¿Cómo lo viste? Nuestra mente está intacta, nuestro corazón intacto y el esfuerzo se vio, si bien esportivo lo emparejó en todo momento, fui un digno rival, pero creo que el corazón y ese buen ánimo que hoy tenemos hizo prevalecer en los penales. En la Copa nunca habían definido por penales y esportivo sí, sin embargo pudieron ganar, ¿cómo viste esta definición? Sí, bueno, tal vez tiene su proceso contra, pero como te digo, teníamos ayuda por ahí de la definición anterior de ellos y bueno, por suerte adiviné una y sirvió para sacar la ventaja y después Javier aseguraba, pero muy contentos, seguimos festejando y bueno, ahora pensar en lo que viene que es la próxima fase. Se viene Newell's, justamente en octavos. Sí, sí, un gran equipo, ¿no? Como todos los que están quedando en esta instancia, no por nada están ya clasificados, así que bueno, con todo el respeto que nosotros le tenemos y creo que ellos también lo van a tener, ojalá tengamos una buena noche y sea un lindo espectáculo, que es lo que importa. ¿Están para llegar lejos? Estamos bien, estamos bien y mientras tengamos chance vamos a pelear.